el paquetazo que trae está bueno el desmadre que es loquerón bueno por esto nos vamos a pelar hola chino ¿cuál chino anda remagando? ¿Mazatrán? ¿sí? no pues Mazatrán no va a dejar hacer más pero vamos a ir y vamos a venir para atrás pues no nos vamos a ir para acá pues nos vamos y nos vamos a ir para la casa no, no, ¿para dónde vamos? ¿para dónde o no? fuga, fuga, fuga como ellos me empadaron como ellos me empadaron llegó carne fresca no, ni tan fresca ya media semana a la vez yo pero a ver, hoy me encantan los mecánicos a mí que está lleno de... imagínate méteme la mano el paquetazo, el paquetón no, méteme la mano para que se la cochine más el paquetazo, el paquetazo está a tres chicles y el paquetazo se trae aquí oye, ¿para dónde fue? gente, pues como ven ya nos íbamos a ir pero nada mira el tiempo se volvió a sentar otra vez ya nos sentamos todos que Andreyita le para miren esto burita bestia no, si ya nos íbamos a ir ¿por qué se siente otra vez fue? no, no, bueno porque me fui sentado ¿por qué se siente otra vez? ah, ¿por qué se siente otra vez? ¿por qué se siente otra vez? no, 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 no que ya nos vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos ¿qué se siente un LED? verga compadre vienen con todo el power el viejo no, y vamos por el río se fue a bañar al hotel mandó por un Uber nomás para que vean el movimiento pero ¿para dónde vas tú? no, pues yo estaba en el hotel me fui a bañar ¿haz una junta o qué verga? sí o eres el tío de Jehová, mijo pero porque tú me mandaste oye mande pero ¿dónde fuiste? me bañé me hice el baño pero ¿a dónde? ahí al high al viejo ¿te rentaste una habitación o no fui a bañarte? para dormir también compadre ahora compadre ahí nos va para que vean cómo le gastan los cánimos vean cómo andamos los cánimos vamos a pegarle agarramos para el sur vamos a pegarle para el norte si para una mujer una mujer tiene doble placer cuando termine cuando se baja la verga de ella ¿tiene buenas chichis o no? bastante es como 45 veces es la buena vida no, ni modo pero hermano diga quién es ahí para que estén en el video a ustedes huérdense ahí Thanos para toda la banda ya saben el gol ferro más rápido de todo México dice 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 gracias gente desde aquí vamos bajando de la casa de mi compa Alfredo la suele con mi compa Thanos nomás a su rey el viejo ahí está ahí está para que lo vean todo todo gracias a Dios aquí se ha hecho en la casa ahí está perro el hijo de todos los poderes que está la plebada me muevo en mi carro gente me voy a regalar ahorita guapo está porque se llama guapo si ahora ahora lo que voy a subir a seguir compañeras si espérame espérame ahí voy ahí voy como si trajera vestido ay ay no se ve padre este se agarra aquí de los tubos y no se va se va recio es un chutao excited y 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 Aquí estamos viendo a ver que hace limpia Caliente Caliente le sabe a Chorendubá ¿Esto no le sale flamitas? Pongale para que... Está chido ¿Qué dices? Flamita le sale al copiloto cuando se baja ¿Flamita o cagada? Sí, así tirándole el amarillo un huevo y sale flameando ¿Para que qué? Para que escuchen No, el amarillo no es otro pedazo ¿A poco sí? ¿Seguro? Vamos, vamos ¡Gracias! ¡Migual, vas! ¡Migual, vas! ¡Qué falta es! ¡Y esto se hace! ¡Se lanza! ¿Qué el perdi ahí tiene ruido? ¿Qué? ¿Mi vas a jugar con que? Si calamos? no es buzón el loquerón me lo va a fallar si esta con todos los poderes fallando que? el chino ya se ve van a perder que entrevistas? jugar carreras? no porque te ganan jajaja y asi toco mi vida viejo como anda Witton? no esta la plebata tienes carro de treno? algo bien algo bien algo falla algo tricky la pesita que traemos eres usted? corrido o que? ahi esta mira de las destapas traigo celda para el litro y esa madre vas mira va a ponerte bien loco hay el chino que dice que esta bien loco oye que dice el chino? apesta mucho dijo o no? eh el chino eh compadre tiki tiki eh compadre tiki tiki chino ven dice el chino que va a probar tequila que le afloja las nalgas ay papaya de celaya tengo que comprar una botella tus hijos vuelan eh el chicle el viejo te chicle o que? no es el no te chicle lo que pasa es que este bato trabaja en la abrita ah apoco asi? el paquetazo que trae no la viejo tengo que ir el monocular no facilito el gordo te va a hacer paro es el que le tienta el resto en la receba el gordo le va a hacer paro este viene llenito de gente buenas tardes gente habla como chino ya aqui vamos llegando a la ciudad de tequila vamos entrando a toda madre vamos a ver como salimos no se si ustedes como creen que vamos a salir bien locos gordo vamos a salir volteados los cables vas a tomar sin andar con culo sin nada como venimos? vamos a salir atravesados que no pierda las nalgas ya ganaste si pregúntale como vamos a entrar como vamos a entrar? como vamos entrando aqui? no pero chino vamos entrando bien como crees que salga madre vamos a tener que tomar aqui? en carretilla lo vamos a sacar como entramos caminando y salimos? en carretilla tengo un chisme tengo un chisme a ver a ver ay que nos dijo? ay asi vamos a salir asi a una ay andrita quiere pegar si no salimos si quiere decir nada ya lo acepto? pero que era que? si pero con 2 o 3 teclitas aflojaba hasta por ahi ay este lo va a arreglar no no ahi tengo quien lo arregle traigo un mecánico ahi como le digo? si es que traigo un mecánico quien lo va a desarmar y quien lo va a desarmar y quien lo va a desarmar no lo sé como retorio a todos los problemas estamos tan bien locos compadre eh si mi compadre va a ser bueno en el español oiga no jodio no eh no voy a corredor no quiere no quiere no quiere palpino 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 que lo come? ahiz donde? ineden al revés esta bueno? no viejo este viejo come ratta No, 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 no. Ya. Tranquilo, tranquilo. Quieto, chino, quieto. Espérame, güey. Ay, no! Vamos a tomar un chapulín en viernes. Está bueno? No, no quiero chapulín. Y el chapulín es mejor. Vea, gaina. Ustedes están vivos, están vivos. Están patiando. No, 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 no. Oye, chino, tú no matas perros. Te pones en la mano, cuanta de chapulín. Chino, no matan perros, comestan, mi mamá. De la cabrón no me van a estar hablando. ¡Ah! 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 ¿Cuándo va la ocasión? ¿150? ¿Ahora le va a pedir la ocasión? Gente, vamos llegando a las niebles. Aquí tequila, meto todos los plebes. ¡Pira, pira! Que corren por la cuenta de los canes y todo. Nomás para el gasto. ¿Qué pegas chino no se ve? ¿Cuánto quiere la vega? ¡No, no, no! ¡A la vega, güey! ¡A la vega! ¡Semaitro! ¡Arrolo! ¡Arrolo! ¡A lo tanto! Agarra la morra ¡Sol! 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 ¡Ahí yo quiero ver que yo quiero bailar también! ¡A ver! ¡Báile otra vez! ¡Cómo! ¡Mira, mola! ¡Mira, mola! ¡Mira, mira! ¡Eh! 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 ¡Mira, mola! ¿Qué, compa, tano? ¿Cómo va la cosa? ¿Ahí va? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, mi compa! ¿Quiere? Es el viejo, casi me va a hacer una carnita de sal, el viejo, se la rifó el viejo. Ahí está, con toda la banda. Es puro pellejo, ¿verdad? Es puro pellejito, ahí nomás. ¡El viejo! ¿Casi le tiene? ¿Está enojado, amigo? ¿Qué tiene? ¡El viejo! Anda mala gente y no quiere crema. ¿Y la vecina qué dice? Amor, la vecina, la guardia. Pero lo que me sorprende es por qué habla Tamaquito, pues... Te gusta a ti, ¿verdad? Me dijiste que te gustaba. Está guapo, güey. Me gusta, mira, güey. A ver, abraza, me va a quedar abrazada. El afro, güey. Yo creo que la voy a perdonar, güey. ¿Cómo, Ramanito? ¿Si se va? Sí, caliente. ¿Chapito le viste a la tema? Ándale. ¿Chapito es de Mateo, se va la verga, p***? ¿Cómo, Ramanito? ¿Qué pedo? ¿Cómo lo veo con el pedazo de tiki-tiki? Oye, güey, vale más que lo subas en... en Facebook, porque ahorita nunca tengo saldo y... en Facebook, ahí no puedo hacerlo para ver los videos. Oye, ¿cómo lo veo con mi compadre, con el payasito? ¿El payasito? Si le gustó, mamá, que él que está ahí todavía. ¿Eh? Se movió un tal español. ¿A este vato, el que le trae la reversa? Eh. Ah, no, pues está bien. Sí, 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 la arregla. Es lo que le digo cuando me siguió las nalgas peludas. Se me vino a la mente la película de Val Hensin. Cuando se convierte en hombre, luego el vato, aaaah, así, güey. Sí. Pero no, está, está todo mal. ¿Verdad? Marco, Alfredo, ¿usted sí es cabrón? ¿Tienes las dos viejas juntas? Sí. ¿Tienes una por cada lado? Y el platanito. Ah, está bien. Jeje. Es caliente el viejo. Qué andado, güey. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a pasar con la vecina? Le digo. André, está enojado. Le digo, ¿qué siente el tener las dos viejas juntas ahí, güey? No, güey. Tú mire la cara nomás, André, está enojado, güey. Tú mire. Ay, compadre, va a tener problemas. ¿Tu payasa? Oye, si nada, que sí me está agotando. No, y los pillan, compadre, un masaje. Qué bueno, me sacan los pillan, compadre. Eh, André, ¿cómo la ves? Te apuesto que con las puras manos te cojo. Te apuesto que con las puras manos te cojo. Te apuesto que con las puras manos te cojo. Oye, graba esto. Te apuesto que con las puras manos te cojo. Tranquilo. Respira, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ay, hijo de su chica. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Relájate. 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 Ay, hijo de su chica. Ve los pelos chiles y parra los pelos. Este es una mano nomás, tengo otra acá, eh. Tu me dices si quieres que no. Que sean las dos. Ay, no, me estoy mojando ya. Vamos a ver. Míralo, 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 míralo. Ahí tu ya, ahí tu ya, ahí tu ya, ahí tu ya. No, ni siquiera. Oiga, oiga. Le digo, como frau, preguntele, le preguntele, ¿qué ruido con la vecina? ¿Qué va a pasar con la vecina? Un corrido con un perro barito. Está chingue, chingue, oiga. ¿Qué? Hágale un corrido a la vecina. Nomás la agarra. A ver, ¿qué le pones un corrido a mi? Así como estoy ahorita. Comiendo el cuento. Ay. ¿Y un pesado ni un pesado? ¿Un pesado ni un pesado ni un pesado? Una quesadilla. Con mi compa Juanito. Con el Alfredito y mi compa Caneo. También el triqui triqui. ¿Qué es el viejo, tío? Qué sentí algo para la neta. Nunca me vine. Terminé el amarillo. Estoy bien rudo. Y nomás fueron 5. Ay, no metió los otros 5. ¿Y qué le dijo? No, porque se tumbara el rollo a la bebé. Carajo, ¿qué le dije? ¿Qué tienes? Tienes cagada en la cabeza, ¿qué? Oiga, y se asoma acá. Bueno, Alfredo, dice Rabaneto que ya fue el arregloj para ir con la vecina, que quedaba bien ahorita. La carne, la carne. Carne, carne, carne. ¡Ino atrás, ino atrás! ¡Está listo! ¡Ay, por dónde está! Dice que Rabaneto que fue con la vecina ahorita que ya viene. ¿Cómo Rabaneto, venga? ¿Qué le dijo? Oiga, pues. Ya está ya la torcida saliendo y saliendo. Oye, pero ocupo con la sabajera ya, unos ritmos para que... Pero muy guangos, guangos ya, el payasito. ¡Está tonta! Este es un empaque, eso que va abajo de la mano. Lo va a meter y a ver si aprieta. ¿Y ya? ¿A ver si es el paro? No, que sí. El chino es bueno para chupar, ¿verdad? Oye, gente. Yo también vengo de Mac. Si quieres. En casa oriental, en caliente, ¿sí, no más? En casa oriental. Santiago está en casa oriental. ¡Qué nomás! ¿Casi no voy a comer? ¡Ay, chulito! ¡Casi no voy a comer! ¿Qué le hace a la verga? Casi no voy a comer. ¿A ver si no? ¡Mierda, chino! Casi no voy a comer. A ver, chino. ¿Hace mal pa' de verlo? ¿Dónde? ¡Ay, ya está igual! ¿Está calientando, qué? Que él te haga a ti, amor. Gente, estaba arriba y me bajé porque miré estos dos muñecos aquí por la ventana. ¿Osted los quiere convencer, ba? Quedó bien bélico, ya. ¿No los quiere comer, ba? ¿Cómo? Ya me dio la llave, ya me lo llevó ahorita y me está haciendo eso, amigo. Ay, chula, chula. ¿A qué le duraba? Una vuelta, chula, chula. Y tú metes cambio, le digo, no hay pedo. ¿Qué, chula? Sin algo, tienes que meter close. Y ya lo estoy pintado para ti, mi compa, mira. Es una chispita que va llegando. ¿Qué trae, oiga? ¿Qué, compa, qué ven? ¿Puele verga? A la verde, compa. ¿Qué? Pasamos en la solita. ¿Qué? ¿Qué? Siempre que le chieres. ¿Qué le puedo con la colina en la cara o qué? Sí, que le iba a ver. Di. ¿Cómo te llamas? Al. Al, ok. Di fuerte. Al. ¿Qué? ¿Cómo le digo? Di fuerte. La gente es un pendejo. No, no. No, 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 no. Mucho gusto. Al. Está bien, pendejo. Mucha gente. Tienes que decir fuerte. ¿Cómo te dicen? Ah, fuerte. Aplausos. Gracias, hija. Ok. ¿Y tu nombre? ¿Qué más? Ana. Di fuerte. Fuerte. ¿Di otra vez? Fuerte. No, di otra vez. ¡No! No, no, di otra vez. ¿Cómo te diría? Eh, está bueno ese desmadre. ¿Qué es loquerón? ¿Pues le vamos a ponerse? Así es tu pendejo. ¿Qué más? No, di otra vez. ¿Tú me echó la cara o no? Sí. Nada, chere. Buena atención. Buena saludos. ¿Ey, como el revito de lo que compraste? Parece. Oye, y trae la playera a María. Para que trae a María en el medio aquel. ¿Y acá tiene el otro María usted? Sí. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Gente, gente. Pues aquí vamos a finalizar este video que nos hemos agarrado todos los días cotorreros. Ay, nomás, gente. Estuvo bien machi. Vivo palamborino y demás. ¡Oh! Andaba recién, chere, güey. Ah, güey. Vamos a tequila y la verga. ¿Dónde más? ¿Dónde más? El viejo maestro, güey. Eh, ¿y cómo acabamos en tequila? Eh, pues bien locos. Como decía mi abuelo, como traste pa'l desastre. Eh, tú pa' la... Gente, no olviden suscribirse, activar la campanita, denle like, compartan. Esperamos que les guste. Y hasta ahora este video y te vamos a seguir dando cosas perros para ustedes. Bye.